Acabamos de llegar a Sri Lanka No sabéis que carcal Por ahora no tenemos manitas Seguiremos informando Buenos días y bienvenidas a este nuevo vlog desde Sri Lanka La emoción que tengo yo ahora mismo en el cuerpo no es ni medio normal No sabéis, no sabéis que drama Bueno, si me seguís en Instagram ya lo veríais Si no, corred ahora mismo a seguirme Porque ahí también hay muchísimo contenido de este viaje Hemos venido a Sri Lanka a pasar, bueno, una semanita más o menos Con Nur, que es una marca española de ropa que ya os iré enseñando Pero súper guay Y bueno, el viaje hasta aquí la verdad es que fue un poquito drama Porque tuvimos un retraso en Madrid de 4 horas Perdimos la conexión Nos reubicaron en un vuelo pero en plan pidiéndolo Y rogándolo y requeterrogándolo Y nada, y al final llegamos y no teníamos maletas O sea, no sabéis el drama de venir con una marca de ropa Y no tener literalmente nada, nada, nada Hello Total, que ayer que fue nuestro primer día Llegamos aquí como a las 8 de la mañana Teníamos que haber llegado a las 2 Y llegamos a las 8 sin equipaje y sin nada Y ya sabéis que de por sí El primer día como que siempre se me hace bola El primer día de cualquier viaje Pues ayer con el dramita este en la cabeza Fue imposible que empezara el vlog Hoy ya estamos cambiadas, estamos listas He salido a correr esta mañana Que una de mis preocupaciones era que yo estoy aquí ya En plan últimas semanas pre-maratón Y digo, o sea, como no abierta mi maleta No tengo zapatillas, no tengo ropa de deporte En cualquier otra situación Mira, me da igual Entreno en bikini y lo que sea Pero correr tenía que correr Así que bueno, en fin Ya está Corramos un tupido velo Y hoy nos vamos a pasar el día fuera de la villa Bueno, que ya os enseñaré luego a la tarde o mañana la villa Pero... pero nada Iba a hacer una intro súper breve Me he enrollado, me están esperando Así que ahora seguimos con el día Acabamos de llegar a Hangama Que es justo la hora de comer Así que vamos a... Bueno, hemos venido a The Keep Que es un sitio bastante mono Que vamos a comer Y luego iremos a la playita Pasear No sé, no sé qué vamos a hacer Pero bueno, estamos aquí todas Y me encanta este sitio Por todo nada ¡Hola, YouTube! Hola, YouTube ¿Qué tal? Estamos aquí en Sri Lanka Como tú Bien con nosotros ¿Quién no quiere hablar por un cuadrado? Ups Claro que sí Hablamos en español Porque yo soy español Mirad que bueno Nos vamos de la playa A un beach club ¡Lauri, corre! ¡Ven! My friend Hemos venido a ver el Sunset A Hakuna Matata ¿No sabéis qué guay? La verdad Lo hemos encontrado por Google Maps Y es súper bonito Hay unas vistas preciosas Y como que el sitio Es súper apetecible de estar El spot Enseño el spot Nenas No me deis la espalda Por Dios Un saludo La cara de Nurk Mirad qué bonito se ve Y todo el chirimbito Súper guay Buenos días Sí, sí Bueno pues Entrenamiento de hoy Terminado Después de ayer Que me tocaron Unas series horribles Que tendría que haber hecho El martes Pero Como no teníamos la maleta Pues nada Yo estaba Temiendo por esas series Me los quería quitar Cuanto antes Hoy han sido 12 kilómetros De Easy Run Son las 7 y media El sábado Me tocaba correr 21 kilómetros Y ahora ya hacía Mucho calor Que salió a las 6 y media Así que Va a lograr madrugar Hoy tenemos safari Así que a ver qué tal Así se pide el día Mira qué vistas De verdad que augustazo Empezar así el día Desayunido Casi listo Ready para hoy Me he puesto Os voy a enseñar Acabamos de llegar aquí a La Vamos a comer Aquí en un garizo local Ya sabéis que yo soy fan Y nada Y luego tenemos safari Qué bien he comido De verdad Es que me encanta Me encanta la comida De este país He salido a ver si encuentro fruta Para comer de postre Y me han dicho Que por aquí Pero por aquí No Qué rápido va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestro guía ha visto un leopardo y estamos yendo Voy a vomitar, voy a vomitar O sea, tiene prisa pero no es un amigo de verdad Leopardo Wow ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde está la cámara? ¡Qué heavy! ¡Bleg, leopardo! ¡Qué heavy! ¡Qué leopardo! ¡Qué leopardo! ¡Big, leopardo! ¡Sí! ¡Giante, giant! ¡Giante, giant! La meriendita, unos hoppers para volver a casa, que tenemos 3 horas. ¿Y qué? Que ya los probaste y me dijiste que estaban muy ricos y los quiero probar. Y lo mejor que puedo pedir. Buenos días. Hoy nos vamos a quedar en casa a pasar el día, disfrutar de la casa que no os la he enseñado. Así que nada, yo igualmente he madrugado para entrenar porque si no luego hace muchísimo calor. Y la verdad es que estoy cansada. Espero dormirme luego en la tumbora. Por favor. Es como, qué rico, hoppers. Es como, qué rico. Nuestro único plan de hoy. Pues estar aquí ahora mismo. Ponerme como ella porque miradme. Estoy muy muy rica. A tu lado. A tu lado, me siento segura. toda la playita para nosotras bueno chicas, de verdad que no sabéis lo rápidos que pasan aquí los días que yo decía todo el día por delante, todo el día por delante, ni de coña que hemos terminado de comer yo me he sentado a trabajar un poco, que hoy es viernes y tenía como obviamente mil cosas de la semana acumuladas, tenía reunión de cierre de semana con las chicas de It's Love y tal y de repente ya es la hora de atardecer así que me estoy yendo con Laurita, hemos salido un segundo gamba, gamba, uy pero pedazo de gallo mirad que cacho gallo, o sea, le voy a hacer una foto, es genial el dueño, que hemos salido a la zona donde está el tren, bueno el tren no, las vías a las vías, hacer unas fotos y ahora nos vamos a la playa, a ver atardecer que es en 20 minutos y nada, y ya está, y hoy es que era día chile en casa, mañana nos vamos a Hangama que vamos a dormir ahí y eso os cuento, me decía Laura que no estoy blogueando nada, pero bueno, ahora que sabes que no me hago vida que me digas, no estás grabando, tú dime, no estás grabando pero bueno, el viaje es largo, o sea que hay contenido sí, 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 queda, queda cosa por delante luego de repente me plantan ante un vídeo de una hora ayer, ayer rara, eh, lo que pasa es que soy muy discreta es que hay un perro en casa que me da miedo mirad Laura que guapa va pantalones de, me cago en la leche, de perro para, 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 no me sigas, que me da miedo decía que mirad que guapa va Laura con pantaloncitos de Nurg y mira ahora va donde di y bolso y eslava mirad que bonito me encanta desde la cámara visada le he robado, está hablando con sus padres mirad que mono mirad que planazo luego tenemos peli aquí al lado de la piscinita o sea, se está increíble mirad estoy súper aceitosa porque hemos tenido masaje ahora me he duchado, eh, pero esto que te ponen tanto aceite que es que se me está empañando esto ¿qué le pasa, tío? se empaña mogollón con la humedad que rabia decía que no sé si voy a aguantar mucho hoy bueno, no sé si voy a aguantar y no sé si debería aguantar porque mañana tengo que correr 21 fucking kilómetros me muero eh, me apetece, ¿vale? porque aquí se corre súper a gusto pero si madrugas porque a partir de las 7 empieza a hacer un calor y 21 kilómetros son como dos horas si quiero terminar a las 7 pues echa tu cálculo o sea, que ahora tengo que salir en fin que rico buenos días 5 y 7 de la mañana empieza topa a apretar 12 kilómetros y ya tengo ganas de llegar 20 kilómetros hechísimos a 5.05 estoy muy proud porque tengo que decir que, ostras, he sufrido, eh o sea hace un calor importante importante y nada a las 7 y media, eh segunda o sea yo el intento lo he hecho eh ay mira, el gallo es gigante es gigante voy a lucharme ahora rápidamente que a las 8 salimos a Hangama hoy dormimos ahí así que me tengo que preparar también la bolsa con la ropa de bikini y tal que me quiero llevar así que eso estamos de camino a Hangama y hemos parado porque hemos visto un mercadillo por la calle que todavía no hemos ido a ninguno sabéis que es lo que más me gusta en el mundo el problema que no tenemos nada de dinero acabamos de llegar a Hangama y hemos venido directos a comer porque hemos tardado muchísimo en llegar o sea no sé qué ha pasado hoy pero casi que hemos tardado cuatro horas en media hasta aquí o sea menos mal que hoy nos quedamos a dormir aquí dormimos en casa Tiquiri que es un hotel muy guay y hemos pasado a dejar el equipaje estamos ahora en Cactus comiendo bueno comiendo y vamos a comer en el hotel pero de repente hemos venido aquí y la gente quiere comer aquí yo no sé yo quería comer en el hotel o sea dicen que van a comer dos veces y escuchan una cosa no comen ni cuando es la hora de comer o sea estas niñas comen como pajaritos yo imaginaros esto que como más lo que estoy corriendo estos días estoy que que devoro y nada vamos a estar aquí pasando el día mañana vamos a Mirisa pero bueno también tenemos la mañana para estar por aquí y poco más a ver que nos traen de comer pero no es el hotel no es el hotel pero no es el hotel no es el hotel La habitación tan bonita, pasas por aquí al dormitorio, que es monísimo también. Por aquí el baño, me encanta la mezcla de colores, pero me encanta. Y por aquí el acceso a la piscina. Mirad, me he comprado mangos en el mercado y es lo que voy a merendar. ¿Qué te pasa hoy, Laura? Estoy muy cansada y hoy hace mucho calor. Yo creo que un poco de insolación, porque no es normal, estoy en plan... Esta mañana en el mercadillo hacía mucho calor en el mercado. Y nos han dicho hasta los locales que estos días está haciendo mucho más calor de lo normal. O sea, hace sensación térmica de 37 grados, eso es muy fuerte y con humedad. ¿Y tú te has enterado de que están en Navidad? Nos vamos de cenita, los separamos de las portuguesas que ya se han quedado con unos amigos. Y nosotras también, he quedado con Nerea, que la conocisteis en Maldivas. Y nos reencontramos en Sri Lanka. Así que nada, voy así vestida, vestida en nutka. De estos que no dan nada de calor porque lo último que queremos es que haga más calor, ¿verdad? ¿Qué mona está? Yo no, es mi pijao. Ah, pues me encanta. Entonces mira esto, por favor. Nerea preocupada por si mi cámara se ha arreglado sin saber que me he comprado otra. Un dolor en el corazón, en el bolsillo. A ver, tus fotos. ¿Te parece normal que me hagas este tipo de fotos, este hombre? Por favor, por favor, me hagas estas fotos. A ver, soy hombre es para todo, ¿sabes? O sea, es que un momento, pero es que hay más ráfagas. A ver, a ver, a ver, a ver, Gonzalo Montoya se las hace más ráfagas. ¡Mira, mira esto! Ya hemos vuelto de cenar, hemos cenado en Yaya, que literalmente está a cuatro minutos andando. Hemos ido andando desde aquí, nada, por la carretera. Y muy bien, la verdad, habíamos quedado con Nerea y un amigo suyo que están también justo aquí estos días. Y nada, estamos las dos agotadas. Pero agotadas. No sé si te agarras, pero hago dormir. Son ni las diez, ni las diez son. Además, hemos tenido un ataque de risa. Pues que hemos tenido un ataque de risa. A mí me ha cansado el doble. Sí, 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 no, no. O sea, yo nunca he tardado tanto en comer, porque es que no podía comer de... O sea, me faltaba el aire para reírme tanto. O sea, ha sido increíble, 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 increíble. Y nada, aquí tenemos nuestra camita. Qué gusto el aire cuando hace tanto calor, de verdad. Es maravilloso, que poco lo apreciamos. Y el baño, el baño también me encanta. Mira qué bonito es. Buenos días. Hola, estoy aquí haciendo un poco de deporte. Hoy estoy más de estiramientos, un poco de abdominales. Pero bueno, hoy día chill. La verdad es que es un gusto tener este sitio con esta joya aquí. ¿Cómo está? Qué fantasía merecer así, ¿verdad? Ay, estoy en la arte. Good morning. ¿Qué me siento? Bueno, bolsa hecha. De verdad que esta bolsa es mejor que cualquier maleta de mano. Y nos vamos para Mirisa. Me he puesto este bikini. Bikini no, bañador. Bañador, trikini, llámalo X. De H&M, que es así como en verde kaki. Llevo un bolso de lava reventado hasta arriba. Y paredito de lava. Hoy comemos aquí. Mirad qué bonito. Qué mala persona. Pero ¿por qué no te gusta Cristobal? O sea, está en polo. Mira. ¿Qué pasa con Miguel? ¿Qué has dicho? Bueno, uno y uno para cada una. Influencers en el wild. Son Pan. Son Pan. Dice hola a YouTube. Aquí estamos en el punto en el que nos recogen para ir a ver a las ballenas. No tengo... Bueno, no es que no tenga... No nos han transmitido mucha confianza de que vayamos a ver ballenas. Sí. Sí. Sí que la vamos a ver. Sí que la vamos a ver. O sea, si vimos el leopardo, vamos a ver las ballenas. El Big Leopard. Sí, Big Leopard. Es mi primera vez en YouTube. ¿Primera? Sí, estoy súper ilusionada. Primera. Todas las veces que pone la cámara... Joder. Esta chinga es un caso, la verdad. Lo mejor del viaje es Victoria. Menos mal que Caetana es como tranquila y dulce. Porque, madre mía, menudas nos hemos ido a juntar. Vale. ¿Qué te parece? ¿Por qué estoy tan blanca aún? Porque pensaba que estaba morena ya. ¿Estás listo? Sí. ¿De mi interior? ¿Qué? ¿De mi interior? Sí. ¿De mi interior? ¡Mira qué monos los barcos! De colores, me encanta. Amigos, chicas, es por este lado. Hola, ¿qué tal? Hola. 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 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hola, ¿qué te parece? Mi nombre es Aleluya. Están conmigo. Están conmigo. Bienvenidos a mi barco, chicos. Gracias por invitarnos. Sí, es que, ¿sabes? Me encanta recibir mis amigos de la mejor forma. ¿Y qué nos has preparado? ¿Un tentempié? Sí. ¿Un vermú? Sí, te enseño tu habitación. Gracias. Vamos. Muy bien. Bueno, aquí es la parte donde podemos descansar. Ajá. Cuando queráis, el capitán, Salim, está siempre allí. ¡Muy bien! Aquí es donde ceno con mi familia siempre. ¿No recomiendo a ti el tablero de la caja? No. No, no me quiso. Porque las personas saben que tienes que tomar ese tablero. ¿Qué? Entonces, si te... ¡Muy bien! ¿Eh? No, 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 no. Es que no hay música ya. Yo he sacado la cámara para vloggear y no hay música. A ver, esto me quiero ver. Hay ballenas, chicos. Misión fallida. Pero nos lo hemos pasado súper bien. Aún hay tiempo. Pero estamos volviendo, ¿no? Sí. Antes íbamos en ese sentido... Se me cae, que se me cae. ¿Cómo paro esto? ¿Tenemos cena? ¿Tenemos cena? ¿Tenemos cena? ¿No se comienza aquí, eh? ¿O es para ellos? Claro que es para ellos. Pero yo lo quiero ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te necesitas ayuda? Se pone seria la cosa. Está aquí. ¿Tú quieres recuadarte? Está aquí la idea. ¿Alguien debe que te va a querer? ¿Tú puedes recuadarte? Sí. ¿Tú puedes recuadarte? ¿Tú puedes recuadarte? ¿Tú puedes recuadarte? ¡Es enorme! ¡Oh, no, 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 no! Es un atún, ¿no? Es muy grande. Chicos, ¿cuál es la estrategia? Ninguna. No hay. Como aquí, eh. Es filmé también. Tú tiraste y yo me tiro por lleno. Yo tiraste, pero yo me voy a tirar. ¡Vai! ¡Un, dos, tres! ¡Woo! ¡Chao, chao! Yo te he grabado. ¡Chao, chao! ¡Ay, duchita! ¿Te lo cojo, Sara? ¿Eh? Sara, va. Va, que te firmo. ¿Te firmo? No, 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 ya no, sí. ¿No quieres? ¡No, no! Yo que pretendía que no estoy miedo. ¡Woo! ¡Van! Guapa. Nadadora profesional. Bueno, increíble. Momentazo. Pues sí está. Casi estamos con Cali. Cristal. ¡Qué protagonista! Este blog es mío. Sí, sí, sí. Lo sé. ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Mirad cómo está todo decorado para el cumpleaños de Marta. Mirad cómo lo han decorado todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahí, Dios mío! ¡Gracias! 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 Por aquí me ha cerrado la puerta. ¡Vámonos a correr! Hoy es muy tarde. Voy a pasar mucho calor. Yo estaba muy medio nublado. ¡Patito! ¡Ay, no te vas a ver! Ya te voy a hacer nada. Está medio nublado, por suerte. Estaba muy cansada hoy. No podía. ¡Gracias! ¡Bye, bye! Mira, me da una rabia que se aprovechan de mí comprando agua por el hecho de verme corriendo y sudada y con necesidad de beber 80 litros de agua. O sea, el otro día, por la primera botella me cobraron 90, luego 100. Y ahora me quiero cobrar 130. O sea, qué morro, ¿no? ¡Hola! Bueno, una horita planchada. O sea, hoy me iba a quedar en la cama. Me iba a quedar en la cama, pero como mañana estaremos todo el día volando, he dicho mañana me va a apetecer correr y voy a tener que estar tumbada no sé cuántas horas. De vuelta a nuestra villa que todavía no se ha enseñado. Ya me vale. Mirad, esta es la entrada, así todo muy, muy budista. Y por aquí está, digamos que, el hall. Con esta mesa, toda la ropa de Nourke por ahí tirada. Por ahí arriba se sube a los cuartos. Y aquí está la cocina. Ahí al fondo, con otra mesa donde, bueno, mesa de despensa. Esto todavía decorado de ayer. Esto está porque ayer llovió. Todo es ready para el desayuno. Que desayunamos en media horita. Y la piscina. Joder, esta es que madrugadoras. Por ahí Vicky y Caetana se van a la playa ya. El pato. Y esta sería la parte de abajo. Hasta arriba. Subimos. Y está este rinconcito. Me encanta. Y hace una terraza. Aquí es donde yo grabo mis Aussie Checks. Por ahí al fondo hay una habitación. La de María. La terraza donde yo hago ejercicio. La habitación de Laura y mía. La de la derecha. Y Caetana y Vicky. Y otra terracita. Con vistas. Y yo me quedo aquí. Estirando un poco. Menudo festín. Un lunes en Sri Lanka. Cumpliendo con nuestras colaboraciones. Increíble. ¿Cuál? ¿Como que estás en casa? Sí. Por cambio de look. Me he puesto este vestido de Nourke. Que me encanta. Pues me lo enseño. Nos vamos a Ventota. Que vamos a ir a un templo. Tengo algún pareo para taparme y tal. Y no sé. Pasearemos. No sé qué vamos a hacer. La verdad es que hoy el plan era ir a seguir ya. Pero como que. A ver. Se tardan mucho aquí. En general daba pereza. Y hemos hecho cambio de plan total. Así que nada. Son las dos. Ya hemos comido. Vamos a Ventota. Y ya lo que os voy a hacer. 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 Hemos parado en Bentota a comprar frutita Me encantan los mercados, mirad el pescado Esto sí que es pescado fresco Y lo demás son tonterías Mirad, he comprado fruta como si no nos fuéramos mañana Mi paraíso de los mangos Ya estamos de vuelta Vamos a ver el último atardecer No estoy viendo el plano Perdón, perdón No lo perdonéis Es que no sabía que estaba grabando ¡Conocíame! Tía, ¿y crees que has agravado tu caída? Claro Fue la contraluz Este viaje ha sido tan guay O sea, sin duda Lo que más le empieza bien acaba Recordaros lo mal que empezó Que estábamos aquí viendo el atardecer Laura y yo en plan Con nuestra ropa de 48 horas viajando Y lo bien que estamos ahora Guapa Bueno pues con esta garam me despido de este vlog Espero que os haya gustado mucho Que ahora ya tiene un vlog más para ver Un vlog sobre ella Vicky y Laura protagonistas del vlog de String Yo emocionada Así que nada Ahora nos quedan dos vuelos Hacemos escala en Doha Si Dios quiere Cogeremos la escala Y no habrá contratiempos Ni problemas No pasará nada No pasará nada Ya la suerte tiene que jugar a nuestro favor Por favor Largo vuelo Perfecto para editar Y nada La semana que viene más Y mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!